Música Ubicado al noreste del cantón Quito, San Pedro de Pueyaro, es conocido como un jardín frutal. Es que sus poblaciones se encuentran a unos 300 metros sobre el nivel del cauce del río Guayabamba. Aquí nos produce lo que es la chirimoya, un producto bastante emblemático de la parroquia, el aguacate, la mandarina, el tomate de árbol, el tomate de riñón. Bueno, gracias a Dios es una tierra muy bendecida, es lo que usted le ponga a la tierra, eso nos produce. En 1861 se convierte en parroquia del distrito metropolitano, donde actualmente existen seis grandes barrios. Su nombre era Porotopungo, y antes de la conquista fue un asentamiento de la cultura callapa y colorado. Los primeros pobladores vinieron desde Santo Domingo y Esmeralda, siguiendo el curso del río Guayabamba que desemboca en el río Esmeralda. Una comunidad muy católica, solamente en la plaza central, existen dos iglesias, la más antigua, construida hace 267 años. Es imposible no notar el orgullo de su gente por haber nacido allí. Según la historia, en 1966, Poyar alcanzó el tercer puesto de producción avícola del país. Actualmente el cultivo de tomate riñón, vainita y pepinillo son el principal sustento económico. Aquí también es la tierra de los huevos. Usted verá la propaganda que es realmente el mejor huevo del país, digamos así, entero. Durante todo el año, las fiestas son parte de sus tradiciones. En el mes de junio se conmemora su parroquialización. Es presentar la cultura de las parroquias, porque aquí hay grupos de danzas, algunos de los adultos mayores, inclusive, que se les tiene activos. Un grupo de jóvenes, de niños, de todo. Entonces acá, y bueno, hay artistas también que son de acá, como los ñaños de la Tecnocumbia, que son los hermanos Puyas. Un sitio acogedor, dueño de un clima cálido entre hermosos paisajes, digno de visitar, informó Sofía Vintimilla.